Mi lleno en un paraíso En el Dios quiso mostrar tu sabiduría La adorno como quería La pinte lo con aves multicolores Le puso un jardín de flores Con diferentes fragancias Que perfuman la distancia Olidonte y lejanía Por toda tu tierra llana Le forma monta y sabana Para brindarle alegría Al llanero en vaquería Cuando acaba yo va recogiendo ganado Pa' dejarlo encorralado Y señalar el orejano En ese trabajo ella no lastijo En la tierra mía Por ser tapido en tu suelo Me lleno de gran consuelo Cuando en tu lares crecía Las bonitas melodías Que den el viento al peinar Los pajonales Y el trino de los turpiales Motivo mi inspiración Ahí nació esta canción Cual sueño de fantasía Hoy delirica en mi mente Navegando a reluciente En el caudal de la armonía Que deja el arpa Ahora vía Voy dibujando lo más hermoso El paisaje que he convertido en mensaje Mi garganta ahora relata Con trino de paraulanta Estaba haciéndole compañía Por caminos de variante Llevando siempre adelante Esta hermosa poesía Que nos brinda noche y día Sus panoramas en invierno y en verano Y que al enlazar el llano Le encierra todo a su encanto Que cobija con su manto En sus inmensas travesías Tesoro que ha sido herencia Del llanero a su vivencia Sigue tiendo todavía Yo jamás te olvidaría Esta costumbre que alimenta el corazón Y goza de admiración De todo el que te visita Dicen que es tierra bendita Valiosa mitología ¡Gracias!